Teresa, de Jesús Valerio, de Jesús, siempre la que me decían. ¿Cuántos años? Tengo... 92. 92, ya se me había ido, ya mira, porque se me van también de vez en cuando, 92. Sí, ajá, cuéntanos cómo llegó aquí a Guayacancito. Yo llegué aquí a Guayacancito, no... Llegué con mi papá y mi mamá, que venían de Las Maras, vivían en Las Maras, y ya cuando vinieron de Las Maras, ya yo era grandecita, no me acuerdo. A un ranchito que está por allá, en la playa. Llegamos en esa playa, mi papá hizo un ranchito, y ahí nos metimos al frente de aquí, de la casa. ¿Cuántos hijos tuve usted? Yo tuve tres hijos. Díganos. Sergio, Edilberto, ¿me dieron el apellito? Valerio. Dimas. Dimas, José, Valerio. Y Teodosio, Francisco, Valerio. Tres niños. Tres varones. Tres varones. La hembra la dejé para cuando me vuelva a nacer. Ah, bueno, este guayacancito de antes, eran unas casitas, una por aquí, una por allá. Unos ranchitos, ranchitos, estamos viviendo en sus ranchitos, en sus cosas. Era un bien pobre y bien poco. Toda la calle de allá. Ahora fue que se hizo por el contador de acá. Ya todo estaba cambiado, pero yo siempre venía aquí a Guayacancito, porque estaba mi mamá y mi papá estaban vivos. Y entonces yo siempre venía. Y cuando vine a quedarme, que ya no podía ya conmigo, porque yo trabajaba en los hospitales. Y ya cuando vine, ya vine más de las piernas, de todo. Y vine a los 20 años, que te dije que tenía 20 años aquí. Y ya tengo los 20 años aquí. Algo tengo más, un poquito más, un poquito más, no me acuerdo cuánto es. Pero más o menos 20 años. ¿Y cómo recuerdas cuándo hacían guayacancito de antes con el agua? ¿Cómo hacían con el agua? Ay, con el agua pasábamos trabajo, quedaba tristeza. Yo iba al pozo Lato, buscábamos el agua en el pozo. Antes, ¿no? Dos veces a medianoche, como que estaba hablando de Urbana, esa era mi compañera. Nos íbamos, después que dormíamos un ratico, nos íbamos a buscar agua en el pozo dos veces. Dos viajes de agua. Y en el día también hacían mis dos viajes y eso. Esa era la vida de nosotros cuando vivíamos aquí. Y cuando no había, por ahí se iba a buscar las aguas en los arroyos, en las partes, por ahí cuando hubiera agua. Hasta Cubagua fuimos a buscar agua una vez. ¿Y quiénes eran tus compañeras de andar? Mis compañeras de andar, te digo que era Urbana, que era mi amiga, bastante amiga, que nos lo pasábamos siempre porque ella vivía, más acá vivía. Y Evangelia, esas eran las compañeras, las amigas y eso, Evangelia, la Comaynieve, Nievecita, uno se le decía la Nievecita a la otra. Esas eran las amigas y las compañeras de salida, de andar por ahí, en los trenes y buscando por ahí pescado y como se está ahorita buscando pescado no se consigue. Pero antes se conseguía en todas partes. ¿Qué emociones de la juventud? Mijito, que no se porten mal, que echen para adelante y que tengan sus hijos y que las muchachas se porten bien, porque nosotros nos portábamos bien. Éramos ya muchachonas, porque yo, había una que me llamaba Cuatrodeo, ay Dios la perdí, porque yo les decía, uno, dos, tres, cuatro, cuatro. No me daba la lengua para decir el cuatro, sino cuatro, y ella me llamaba Cuatrodedos. Ven acá, Cuatrodedos. Para que le hicieran algún mandado o cualquiera cosa que le hacía, porque ellas vivían ahí. Ay, sí, esas primeras maestras que llegaron, de una, ay, como que no me acuerdo que era de Santana, de por ahí era ella, de ese barrio de allá lejos, que venía con su mamá. A la escuela aquí, una escuelita que vea por allá, por allá abajo, no sé, si era el de Concerrano, o era, o dónde era, pero por allá era la escuela. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!